Yo voy a trasladar la información y las expresiones de representantes del sector turístico de la provincia. La Cámara de Turismo, el presidente, nos ha expresado la preocupación, tanto como representantes de las agencias de viajes y del sector turístico en general, y también del sector gastronómico, porque están preocupados, porque se vende muchísimo la ruta del vino, también el sector de la ruta de la cerveza, que no es algo que se hace acá en San Juan, en el mundo, están muy instalados los productos turísticos vinculados a la gastronomía, a la ruta de la cerveza, a la ruta del vino, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Sí, sin embargo, expresaron apoyar los controles estrictos, por supuesto, eso no está en discusión, pero en el Consejo Federal de Turismo ha habido una reunión de la Cámara Argentina de Turismo y los representantes por San Juan hicieron esta presentación, tanto al Ministerio como al resto del país.